Un día me recuerdo yo que había una visita en mi casa y yo estaba a colar un café. Y era bonito. Ya no lo es. Entonces, voy a ir a hablar, a dejar a la gente en la casa. Y fui a colar un café, bajé a la cocina, lo que se usaba. Y cuando estoy colándole café, va y me come por la casa. Y me dice, y yo tan linda y pari negado. Todo el mundo se murió de la vida. Pero ella era linda, linda. Y a los siete años dejó el bobo. A los siete años, muy malo. Eran catorce, eran once varones. Ya tú puedes saber cómo yo vivía en una esclavitud. Catorce, once varones y tres hembras. ¿Cómo inicia Julio César en los medios de comunicación en la verga? Usted no sabe. No, no me recuerdo. ¿No recuerda? No. ¿Usted no puede hablar un poco de la vida del papá de Julio César? Hombre, no es. ¿Cómo se llamaba el papá de Julio César? Manuel de Jesús Jiménez. ¿Usted no puede hablar un poco sobre cómo era el trato de Julio César con su padre? Ah, sí. Ok, dígame. ¿Cómo? Ellos se llevaban muy bien. Ellos se llevaban como cosas locas. Y se iban a bañar todos los días y rían el grupo de muchachos, bañados de la ría. Todos los hombres ahí. Pero que tenían que tener el bobo en la boca. O sea, él siempre... Siempre tenía que tener el bobo en la boca. Y los muchachos se los quitaban en este castillo que se bañaban. Y yo vivía cerca del río. Y decía, ay, no me quiten mis bobos que yo me gojo. ¿Qué decía joja? Que se ahogaba, decía... Él no se decía que se ahogaba, sino que decía, que yo me gojo. Ok. Ok. Era bonito, bonito, bonito como chiquito. Ok. ¿Usted no puede decir, o sea, hablándonos del papá de Julio Sansa? Para mí era un hombre bueno. Muy enamorado. Igual que Julio. Igualito que Julio. O sea, Julio es enamorado. ¡Ay! Yo le digo, ay, ¿puedo decirlo ante la niña? Sí. No, dígalo. Ay, oye. Yo le digo, mira, muchacho, estás tranquilo, estás en edad. Y ya tú estás... Es cuando se te cae el hombre. Tú vas a ver a qué se te va a matar. No, pero yo no había visto a un hombre más enamorado que eso. Ay, mi madre. Y yo no, yo no se la hace, yo aquí. ¿A qué se dedicaba Julio César en su infancia? Jugar bola. Jugando bola, boyuda. Sí. Y así, y en la escuela. Y acá te sigo. Yo lo mando a todos los sábados. Síganos hablando un poco sobre la vida de papá de Julio César. ¿Hace qué tiempo...? Enamorado igual que Julio. Ok. Muy enamorado. Que hay porque... O sea, no sé ni tres días. Que yo solo dije Julio. Pero tú, ¿sabes que yo ya no te puedo decir más nati? Porque tú eres hijo de mi papá. No, 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 no